Hola amigos, muy buenos días. Hoy es sábado 14 de octubre del año 2017, son las 7 y 8 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón, los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor. Bueno, comienzo de fin de semana, de puente, largo, descanso, merecido para muchos, y otro lo toma para tomar el descanso para renovar sus fuerzas, ¿verdad? Pero lo más importante es que estos descansos se hagan en familia, en familia. Bien, el mensaje del día de hoy lo he titulado Cajita Feliz. Cuando uno habla de Cajita Feliz, los que tenemos hijos inmediatamente nos conecta con aquel restaurante, ¿verdad? Pero no le vamos a hacer publicidad a aquel restaurante, vamos a hablar del efecto que tiene la Cajita Feliz. ¿A qué voy? Los niños saben en dónde están los mejores restaurantes familiares. Sí. Cuando la familia va a un restaurante, la familia completa, y es el papá o la mamá quien escoge el restaurante, muchas veces el niño no se siente muy cómodo. Entonces van a disfrutar en ese restaurante los mayores, pero los niños no mucho. Cuando vamos a un restaurante que el niño ha escogido, disfruta toda la familia. Ese es el efecto de la Cajita Feliz, ¿sí? Entonces, digamos que aquel restaurante tiene claro el objetivo, ¿sí? Conquistemos al niño, conquistemos al niño, y por derecha llega toda la familia. Los niños saben. ¿Y por qué saben? Porque ellos no tienen una mente contaminada, porque ellos son inocentes, y porque ellos se dejan atraer fácilmente por ese tipo de cosas. Entonces, es importante escuchar a los niños para saber cuál es el restaurante en donde vamos a cenar, almorzar o desayunar todos. ¿Qué pasa cuando yo hago feliz a un niño? Si yo hoy decido hacer feliz a un niño con un gesto como estos, por ejemplo, llevándolo al restaurante que él quiera, él lo va a recordar por toda la vida. Y tendrás un hijo agradecido por toda la vida. Oblígalo a cenar, almorzar en un restaurante que él no quiera, y te hará mala cara durante bastante tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Es exactamente lo mismo. Muchas veces los niños no se sienten cómodos con el evangelio que reciben aquí o allí. Se sienten obligados, les da pereza. Sienten que allí no hay buen alimento para ellos, para los adultos sí. Pero cuando el niño se siente a gusto en una iglesia, una iglesia que ha pensado en ellos, una iglesia que ha pensado en el futuro, una iglesia que ha pensado en las nuevas generaciones, el niño se va a sentir muy, muy, muy agradecido, muy feliz, muy contento. Y el alimento que va a recibir en aquel lugar, hablo del alimento espiritual, va a ser mucho mejor. Y ese niño estará agradecido por mucho tiempo y quizás por toda la vida. Es interesante, ¿verdad? Entonces, siempre que pensemos en concepto de familia, a dónde vamos a ir, no dejes de escuchar a los niños. Escúchalos, escúchalos. Quizás a ellos se les antojen cosas locas, pero no pensemos en el antojo, pensemos en su felicidad. Recordemos que ellos son el futuro, ellos son la nueva generación. Recordemos que nosotros no podemos tener una vida egoísta, ¿sí? Y que nosotros, de alguna manera, vivimos por ellos y para ellos. Ellos son el futuro, ellos son la nueva generación, ellos son quienes nos van a gobernar dentro de 30, 40, 50 años. Piénsalo, piénsalo. Por eso Jesús jugaba tanto con los niños y la iba muy bien con ellos. Dice, dejad que vengan a mí todos los niños porque ellos es el reino de los cielos. Es claro, es claro. Y recordemos que estamos en un mes en donde los niños se sienten a gusto por los dulces. Entonces, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Dios los 29, bendiciendo que tengan un fin de semana maravilloso. Un saludo por este lado a mi amigo de los vientos y los metales, Don Wilson Silva, Robinson Zapata. ¡Mi hermano! ¡Fuerte abrazo! ¡Qué bueno saber de ti! Tenemos que ir a reunirnos y tomarnos un café. Carlos Mesa, Claudia Peña, Rosy Estepa, Vilma Min, María Inés Torres, Rosy Estepa dice, buen día, buen día a ti, Rosy. Daniel Gómez, Cristian Gómez, mi coronel. ¡Un fuerte abrazo, compañero! Ligia Camargo, Jimena Vázquez, Jimena, un fuerte abrazo donde estés en este momento. Me da un gusto que estés aquí conectada saludando. Wilson Silva dice, saludos, mi hermano Pedrito, excelente fin de semana. Bendiciones para ti y tu familia. Dios está con ustedes. Gracias, Wilson, por esas palabras. Carlos Andrés Rey, Jolinic, Rodríguez Domínguez. Carlos Andrés Rey dice, hermano, bendiciones. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso es perfecto, están romanos. Esa palabra hermosísima. Lida Osorio dice, gracias, Pedrito. Cristian Gómez dice, abrazo, Pedrito. Abrazo, compañero. Patricia Parrado, Mireya Vega Herrera dice, qué buen mensaje. Muchas gracias, bendiciones. Gracias a ti, Mireya. Patricia Parrado dice, un saludo especial. Janet Patricia Rojas se unió. Lida Osorio dice, adoptaste mi hija Hanna y siempre te lo agradeceré. Uy, hace un tiempito, Hanna. Sí, ya. Ok, vale. Dios los continúe bendiciendo. Chau, chau. Chau, chau, chau.